Tiro libre que va a tomar Wonders, era fuera de juego antes de Teresa, por eso va la pelota al fondo El tiro libre que toma de Roba Runa, arriba la pelota, la peina Paisa Por la derecha corre, Cualieta, está bien parado sacando la pelota, arriba Caneo Vamos a caer el rebote, quería Carvalho, quedó para Teresa, para Caneo Reventando Camilo, arriba para Bergesio, mira Aguirre que gana Por arriba sacando a Dorón con el Congo, dejó para el izquierdo, que enganchó frente a Teresa Lindo pase, a correr Paisa, peligro, va Wonders por el primero Viene centro el segundo, Palo Rivero, el cabezazo, Rodríguez al córrer Martín Rodríguez al tiro de esquina, gran pase, a que corra Paisa Entro al área, el cabezazo de Rivero Martín, se salva nacional, Topol Orquera Han encontrado la solución al lugar de Paisa, le ha ganado en velocidad siempre Esta vez fue bien habilitado y lo tuvo Wonders, no aprovecha su mejor momento Ya voy contigo, ya voy contigo porque viene el córrer, va a levantar el centro por izquierda Llegará señores, Beglio para meter, escoagliata que levanta, pierna derecha Centro cerrado, primer gol, le peinaron, rebote para izquierda, pierna derecha para arrematar Se tomó un tiempo largo, por eso la pierde, rebota y otra vez, coagliata, centro, hasta ahí, ¡regol! ¡Gol! ¡El Bohemio! ¡El Bohemio! ¡El Bohemio colombiano! ¡Con Felipe Aguirre! ¡Gol! ¡De Wonders! ¡De Wonders! ¡De Wonders! ¡A irra, irra, irra del primer pano! El córrer primero, se demoró izquierdo para arrematar En el rebote por izquierda, otra vez tomó, Juan Nieta Mite el centro, lo madrugó a todos, los anticipó a todos El zaguero, Juan Felipe Aguirre en el primer palo La cruzó al poste izquierdo Nada que hacer, a ver Martín Rodríguez, abre la cuenta locana Wonders 1, nacional 0, 41 minutos Juan Felipe Aguirre, el autor de gol ¡Golazo! ¡De Cololo! Les acababa de decir que Wonders no aprovechaba su mejor momento en el partido Pero llega del centro y esta vez sí, aprovechó por arriba Donde había ganado, pero no había tenido puntería Y Aguirre encontró el gol, encontró el arco Para que Wonders ahora vea como su mejor trabajo Se ve también en el marcador Después de la mejor jugada bohemia Empezada y comenzada por izquierdo con un pase profundo espectacular Llegó el córner y del córner vino el gol Un premio a la mejor jugada y un premio al mejor momento En un partido que estaba muy trabado Que estaba muy entreverado El mejor momento de Wonders se corona con el gol Fútbol por Carve Casi cuarenta y tres